Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Sé que me estás mirando Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Te miro, me miras, te invito a volar Mis brazos son alas, te llevan a soñar Parece irreal lo que te quiero hacer Lo que no he hecho jamás por ti será un placer Dos horas demoré en maquillarme así A ver si tú serás quien me lo va a quitar Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, ajá Voy a manchar tu cara con mis caricias Voy a dejar mi lipstick, ajá Te rozo, me tocas, eres animal total Provocas mi boca, debes ser criminal Atrévete a jugar en tu imaginación Y déjate llevar a otra dimensión Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, ajá Voy a manchar tu cara con mis caricias Voy a dejar mi lipstick, ajá Quiero perder el control Volverme loca Volverme loca Estás mirando en tu corazón En tu imaginación Y déjate llevar a otra dimensión Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, ajá Dos horas demoré en maquillarme así A ver si tú serás quien me lo va a quitar Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, ajá Voy a comerse a besos Calentar tus labios Voy a dejar mi lipstick, ajá Voy a dejar mi lipstick, ajá Voy a dejar mi lipstick, ajá ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Mua!